Y el sector externo va a jugar un papel fundamental en cuanto se refiere a que puedan captar dominicanos y dominicanas que se puedan interesar en el proceso de selección de los candidatos y candidatas del PLD a ser presentados en las elecciones del año que viene. Y de ahí la trascendencia y de ahí la importancia que pueda jugar el sector externo. Ya ustedes escucharon el lunes de la semana pasada, hace hoy precisamente una semana, que el compañero Danilo Medina, actual Presidente de la República, desistió de un nuevo periodo. Ustedes saben las razones al igual que yo. Al día siguiente convocó a los compañeros que hasta esa fecha habíamos manifestado la voluntad y la intención de buscar la candidatura presidencial por el PLD. Yo y cinco más compañeros a los cuales aprecio y que son mis compañeros también. Y nos dijo, salgan, empiecen a recorrer, empiecen a procurar simpatías y voluntades para la constitución de la candidatura presidencial. Yo no me hice esperar, yo no me hice esperar, yo no me hice esperar y hablé con mis compañeros y colegas senadores y senadoras, y ya ustedes vieron la semana pasada. Los 23 senadores que siguen a Danilo, pasaron a encorzar la candidatura presidencial de Adriano, por el partido de la Federación Dominicana. Y esta es la segunda actividad que celebramos en esta semana. Yo cuento con ustedes, hombres y mujeres que quieren que el partido de la liberación dominicana le siga gobernando. Hombres y mujeres que ya han visto a Leonel ser tres veces presidente de la República. Hombres y mujeres, compañeras y compañeros que ya han visto dos veces gobernar a Danilo Medina a representación del PLD. Pero hombres y mujeres, compañeras y compañeros que van a buscar la candidatura presidencial de Reynaldo por el PLD a la presidencia de la República. Y hombres y mujeres, compañeras y compañeras que me van a hacer presidente de la República el próximo mes de mayo de la República. Cuento con ustedes, cuento con ustedes, cuantaré con ustedes, y yo de seguro que no les voy a fallar. Y yo voy a ser el tercer presidente de la República, a la República, a recorrer, a caminar y a salir triunfante cuando Reynaldo caen las primarias internas. Aquí, el próximo 6 de octubre, que yo con la bonita y muchas gracias.